¡Oh, Dios! ¡Cara que decí, ay, Dios! Turgia de las Horas, Oración de la Tarde, Vísperas, Solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Higno. Al cielo vais, Señora, allá os reciben con alegre canto. ¡Oh, quién pudiera ahora asirse a vuestro manto, para subir con vos al monte santo! De ángeles sois llevada, de quien servida sois desde la cuna. De estrellas coronada, cual reina habrá ninguna, pues os calza los pies la blanca luna. Volved los linces ojos, ave preciosa, solo humilde y nueva, al bal de los abrojos, que tales flores lleva, dos suspirando están los hijos de Eva. Que, si con clara vista miráis las tristes almas de este suelo, con propiedad no vista las subiréis de vuelo, como perfecta piedra y man al cielo. Amén. Salmo 121 Antífona María ha sido elevada al cielo. Los ángeles se alegran, y llenos de gozo alaban al Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Deseen la paz a Jerusalén, vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros, voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María ha sido elevada al cielo. Los ángeles se alegran, y llenos de gozo, alaban al Señor. Salmo 126 Antífona La Virgen María ha sido elevada al tálamo celestial, donde el Rey de Reyes tiene un trono adornado con estrellas. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los sentinelas. Es inútil que madruguen, que velen hasta muy tarde. Los que comen el pan de sus sudores, Dios lo da a sus amigos mientras duermen. La herencia que da el Señor son los hijos. Una recompensa es el fruto de las entrañas. Son saetas en manos de un guerrero, los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ellas su aljaba. No quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La Virgen María ha sido elevada al tálamo celestial, donde el Rey de Reyes tiene un trono adornado con estrellas. Cántico de Efesios Antífona Tú eres la mujer a quien Dios ha bendecido, y por ti hemos recibido el fruto de la vida. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo, con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos consagrados e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo por pura iniciativa Suya, a ser Sus hijos, para que la gloria de Su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en Su querido Hijo, redunde en alabanza Suya. Por este Hijo, por Su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de Su gracia, sabiduría y prudencia, ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de Su voluntad. Este es el plan, que había proyectado realizar por Cristo, cuando llegara el momento culminante, hacer que todas las cosas tuvieran a Cristo por cabeza, las del cielo y las de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú eres la mujer a quien Dios ha bendecido, y por ti hemos recibido el fruto de la vida. Lectura breve. Primera carta a los Corintios. Lo mismo que en Adán todos mueren, en Cristo todos serán llamados de nuevo a la vida. Pero cada uno en su puesto, primero Cristo, después en su parusía, los de Cristo. Responsorio breve. La Virgen María ha sido glorificada sobre los coros de los ángeles. La Virgen María ha sido glorificada sobre los coros de los ángeles. Bendigamos al Señor que la ha enaltecido. Sobre los coros de los ángeles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. La Virgen María ha sido glorificada sobre los coros de los ángeles. Cántico Evangelico Antífona Hoy la Virgen María ha subido al cielo. Alegrémonos, porque reina ya eternamente con Cristo. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Dios, auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy la Virgen María ha subido al cielo. Alegrémonos, porque reina ya eternamente con Cristo. Preces Proclamemos las grandezas de Dios Padre Todopoderoso, que quiso que todas las generaciones felicitaran a María, la madre de su Hijo, y supliquémosle diciendo, Mira a la llena de gracia, y escúchanos. Señor Dios nuestro, admirable siempre en tus obras, que has querido que la Inmaculada Virgen María participara en cuerpo y alma de la gloria de Jesucristo. Haz que todos tus hijos deseen y caminen hacia esta misma gloria. Mira a la llena de gracia, y escúchanos. Tú que nos diste a María por madre, concede por su mediación salud a los enfermos, consuelo a los tristes, perdón a los pecadores, y a todos abundancia de salud y de paz. Mira a la llena de gracia, y escúchanos. Tú que hiciste de María la llena de gracia, concede la abundancia de tu gracia a todos los hombres. Mira a la llena de gracia, y escúchanos. Haz, Señor, que tu iglesia tenga un solo corazón, y una sola alma por el amor. Y que todos los fieles perseveren unánimes, en la oración con María, la madre de Jesús. Mira a la llena de gracia, y escúchanos. Tú que coronaste a María como reina del cielo, haz que los difuntos puedan alcanzar, con todos los santos, la felicidad de tu reino. Mira a la llena de gracia, y escúchanos. Confiando en el Señor que hizo obras grandes en María, pidamos al Padre que colme también de bienes al mundo hambriento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración Dios Todopoderoso y Eterno, que has elevado en cuerpo y alma a los cielos a la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo, haz que nosotros ya desde este mundo tengamos todo nuestro ser totalmente orientado hacia el cielo, para que podamos llegar a participar de su misma gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén.